Bienvenidos a la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Así avanece, entiendo, sí, este es Comayabuela. Ayer estaba, que no se miraba el edificio rosado que se ve al fondo del Banco Central de Honduras. Entiendo que ahora es un edificio de la Fiscalía de la República. Si usted observa esta toma, que me imagino los compañeros están ahí desde el estadio haciendo esta toma, hoy esa parte se ve mejor que ayer. Ayer nada de eso se miraba. Aquí estaba yo alegando con uno de los invitados que como ayer, nunca en la historia para mí. Nunca, aunque hayan cerrado aeropuertos con anterioridad ayer, bueno, yo estaba en un sexto piso y todo el día no me miraba nada. Y hoy vamos a hablar con los expertos. La gente también no ha entendido. Bueno, yo repito, lo he dicho muchas veces aquí, que padezco de los bronquios, me cuido porque ese humo es letal. Bueno, pero yo ahora que vine al canal hasta de una vuelta para ver cómo estaba la cosa, la gente, miren ahí acá. Eso es Tegucigalpa desde el Parque España, me dice Hélder. Es otra toma que tenemos para que visualicen cómo está, cómo amanece la capital de la República y manda a ver cómo está San Pedro y otras ciudades, si sos tan amable. Bien, estamos ya listos, hoy es martes 21 de mayo, si en algún momento va a salir, sintonícenos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en La Paz, Comayaguas y Cuatepeque, el corredor central del país, 90.3 en la cálida Choluteca, el tremendo bronco, decía Diógenes. El ministro no había nacido cuando Diógenes decía eso. Bien, mis invitados hoy, el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, don Luqui Medina. Luqui, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Saludos a los compañeros panelistas. Nuevamente, un placer estar en este foro hablando de este tema. En la situación que nos encontramos, que bueno, se presenta cierta mejoría desde ayer a hoy, pero que es un problema que se exacerba o que incrementa con lo coyuntural, pero que tiene su raíz en todo este modelo de producción que es altamente contaminante y que durante muchísimos tiempos, durante décadas, se ha venido denunciando y que solo se menciona en estas épocas de crisis. Luego, y este es un llamado a todos los televidentes, bueno, a prestar atención sobre las discusiones en este momento en el foro, pero sobre todo es a no olvidarlo cuando vengan las lluvias y despejen los cielos. El problema estructural se va quedando y es necesario replantear las ideas sobre ese problema estructural. El ministro Francisco Argeñales, el director de Senados, también está con nosotros. Francisco, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, pueblo hondureño. Agradecerle la oportunidad que nos da para que como Secretaría de Gestión de Riesgos y Continencias Nacionales podamos hablar de este tema. Y como bien lo decía el señor ministro Luki, es algo que se repite todos los años, unos años más graves que otros, dependiendo de las condiciones atmosféricas. Y este año pues nos ha tocado algo muy similar a lo del 2005 que usted dice que no era tan fuerte antes y tiene razón, o sea, si comparamos el parque vehicular de este 20 años después de Tegucía y Alpa con el que teníamos 20 años atrás, tenemos que tener mayores concentraciones de humo. No, es que yo lo que alegaba aquí, Focano, yo lo que alegaba aquí, que usted que es el mayor de todos los que estamos en esa mesa, nunca antes yo había visto tal cantidad de, bueno, que uno hasta lo siente, eso no había pasado. Es cierto que han cerrado en el 2005, pero la densidad que había ayer, así se dice, densidad. Sí, es la densidad de la capa atmosférica. Sí, eso era espectacular. Eso, disculpa que lo interrumpa, pero le estoy dando mi opinión de lo que he visto. Yo por eso los traigo a ustedes porque son los que saben, porque yo no soy de lo que todos sé y de todo opino, sino que pregunto. Entonces, aquí están los expertos para que nos expliquen. Por eso le decía que yo nunca antes había visto. No, usted que es mayor que todos, me imagino que te ha visto más. Se piñe el pelo. Ya, cuéntenme entonces. No, yo le contaba que recuerdo que en el 2005 estaba Patricia Pantin, de Ministra de Ambiente. La recuerdo a Patricia. Y justamente ella mandó a traer un experto de contaminación a México, diciendo que era un problema como el que está en México, donde tenemos inversiones térmicas muy importantes, igual que Los Ángeles, igual que Londres. Y los grados de contaminación no han nada que ver con los que tenemos aquí, con los que se dan allá, porque hay otras fuentes de emisiones industriales que son más nocivos con otros gases que no se están midiendo aquí, que se midieron al principio con un proyecto de aire puro de Swiss Conta, que estuvo al principio de los 90, y que sí tenemos una pauta más o menos de cuánto aporta el parque vehicular y también la cantidad de gases y concentraciones que se daban. De eso no lo estamos midiendo desde hace tiempo, Raúl. La alcaldía, el gobierno de Miguel Pastor, compró unas unidades para monitoreo ambiental que nunca recogieron datos, por ejemplo. No están disponibles esos datos. ¿Qué compró? Unas unidades de monitoreo ambiental. ¿Se acuerda usted que había una...? ¿Y dónde estaba? ¿Se acuerda que había una en la universidad? Había una especie de contenedor en frente del seguro de la granja. Esas eran unidades de monitoreo ambiental, muy caras, por cierto, y los datos que se recogieron eran muy pobres, porque no fue un registro continuo. Entonces, no tenemos un monitoreo así de la calidad del aire aquí en Tegucigalpa. Sí, ahora han surgido unas estaciones que son bastante económicas, económicas, y lo podemos decir así, que las está manejando la alcaldía municipal y también otras que tienen algunos organismos privados, donde nos están mostrando nada más concentración de particulados de 2.5 micras, pero no tenemos registro de cuánto hay de dióxido de carbono, cuánto hay de dióxido de azufre, cuánto hay de óxidos nitrosos, que son los gases que se producen por la combustión de diésel y gasolina. Entonces, esas cosas han aumentado ahora, y posiblemente usted tiene razón. Este año tal vez la concentración es mayor que esos otros años, pero en el 2005 el problema era tan serio. Y cuando le dijimos al experto mexicano este que el problema no era solamente de las emisiones de fuentes móviles, sino que era un problema de la cultura ancestral mesoamericana de quemar para sembrar, que agravaba el problema todos los años en abril y mayo. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando, de que en el 2005 tuvimos una situación similar, veníamos saliendo de un niño, pasamos a condiciones neutras, pasamos a una niña, tuvimos una actividad ciclónica muy importante en el 2005. Si usted se acuerda, fue el año que hubieron elecciones, los camiones del ejército no pudieron entrar al Bajo Aguán porque estaba inundado por las lluvias que nos había dejado Gama en ese momento. Entonces, esos escenarios son los que se está repitiendo ahora. Y el 2005 podemos decir con un buen año análogo para que podemos esperar de cómo podría ser el comportamiento de las lluvias también en Honduras. Ese mapa me lo envía hace un momento don Pedro Barquero Padre. Gracias, don Pedro. Con nosotros también el doctor Wilmer Reyes, el es experto en cambio climático. Doctor, sus primeras impresiones de esto. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para todo el pueblo hondureño y por supuesto para tan distinguidas personas que nos acompañan el día de hoy. Yo creo que lo más importante aquí es la necesidad de reflexionar, pero más que reflexionar es abordar un tema que es bastante serio y hay que abordarlo con toda la seriedad del caso. Porque el hecho de que todo mundo afuera esté respirando la densidad de contaminantes que tenemos realmente es algo que debería de preocuparnos, no sólo en el momento, sino cómo nosotros realmente diseñamos un plan de mediano o largo plazo que nos permita al menos mitigar y ofrecerle a la población hondureña un aire que al menos esté dentro del marco de lo razonable, si no es que puro. Partiendo, por supuesto, de la generación de datos que es un problema serio bastante en este país. Si no tenemos datos es bien difícil abordar los temas desde el punto de vista científico con la seriedad y con la robustez que es necesario para afrontar de manera efectiva los problemas que tiene la humanidad. Sí. También el doctor Carlos Roque, especialista toxicólogo de la Facultad de Química y Farmacia de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos con gente que sabe y que nos va a explicar, por ejemplo, no sé por qué está tan así. Sí. Bueno, doctor, primero. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar en este foro. Esto no pasa sin afectar la salud de la población, ¿verdad? Que este es el principal problema o el efecto que realmente viene a impactar, ¿verdad? Con todo este fenómeno. Hay que reconocer que esta nube en la que nosotros estamos inmersos tiene una naturaleza química. Es una naturaleza química compleja con una composición de una serie de elementos que tienen distintos efectos sobre la salud. Y a más tiempo, pues, de exposición en todo este ambiente, vamos a ver una mayor proporción de personas afectadas y también un mayor grado de afectación. Y esto, pues, nos puede pasar factura también a largo plazo. Así que esta es la oportunidad, pensamos, para tomar decisiones importantes y pensar no solamente en la salud en este momento, sino en la salud de la población, pues, en esta generación y las que siguen, considerando, pues, que esto está unado a cambio climático, a una serie de fenómenos que, pues, nos lleva a un escenario donde, al final, la salud humana queda en una precariedad, o sea, queda en una situación precaria. Lo que estamos viviendo, ¿verdad?, en nuestra atmósfera no es nada inofensivo. Estamos hablando de una combinación de gases irritantes, sensibilizantes, agentes cancerígenos, metales pesados, bueno, y una serie de componentes que estamos no solamente inhalando, sino que incorporando en nuestro organismo. Doctor Roque, ayer fue el día más contaminado de la historia de Tegucigalpa y Honduras. Bueno, esos extremos, pues, los determinan otras entidades, pero sí se elevaron alarmas que no son nada despreciables, o sea, los niveles de materia particulada que se registraron ayer, sí son realmente muy preocupantes. Y concuerdo, ¿verdad?, también, o sea, desde la academia concordamos que no solamente la preocupación es la cantidad de partículas, sino la naturaleza de esas partículas. O sea, si nosotros viéramos en un microscopio suficientemente potente este material particulado, veríamos que es un racimo de elementos inorgánicos, perniciosos, ¿verdad?, nocivos. Y cuando se dice que hay niveles elevados de PM2.5, por ejemplo, significa que hay una alta densidad de sustancias que son capaces de penetrar a través de los pulmones el organismo y, pues, afectar de alguna manera a nuestros tejidos, ¿verdad?, a nuestro cuerpo. Así que no podemos decir, bueno, nosotros no somos la entidad, pues, que pueda hacer un conteo o contabilizar los niveles de elementos particulados o establecer los niveles de contaminación, pero sí con los reportes de ayer podemos asociar esto con una serie de afectaciones que podemos esperar y que, de hecho, se han reportado en la población. Ministro, ¿de dónde proviene todo ese humo? ¿Es solo de Honduras o viene de otros países? Es acumulado, tiene su razón de ser en el movimiento de algo que se denomina la zona de convergencia intertropical. Y eso, antes de que llegue el invierno y antes de que lleguen las lluvias, se mueven también los vientos. Y los vientos traen aire limpio, aire sucio, contaminantes. Tuvimos ingreso la semana pasada del polvo del Sahara. También esto se va sumando a la cantidad de contaminantes en la zona. Además, que eso se viene a sumar a la cantidad de contaminación promedio que existe por la industria, por las fábricas, por el parque vehicular. Hay casi 600 mil vehículos en Distrito Central y hay cerca de 200 mil vehículos más en los municipios alrededor, que muchos de estos ingresan por tareas laborales a Distrito Central. Eso es casi un vehículo por cada dos habitantes. Y eso es del día a día. Eso ya va acumulando, va haciendo una capa de contaminación como de forma permanente. Se incrementa cuando hay la zafra de la caña. Bueno, un poco más del 55% de la caña es cosechada con el mecanismo de quema. Y se ha incrementado en cuánto se corta en verde. Antes era apenas 25% lo que se cortaba en verde. Hoy por hoy ya es 42%. Y esto permite que se tenga menos humo en esta zona. Sobre todo las zonas de afectación de quema de caña que están alrededor de Distrito Central son las de Cantarranas y en el sur. Pero con proceso mecanizado, esto se va reduciendo y además hay también un plan para llegar a reducirlo en los próximos 10, 12 años al llegar a 0% de quema en las actividades de caña. Además, los incendios forestales... Mira San Pedro cómo está. Sí, sí. O sea, esto es en todo el país. Ayer, San Pedro Sula está hoy como estaba ayer. Sí, eso estoy viendo. Porque eso es como va moviéndose los vientos. Los vientos se van trasladando algunos cientos de kilómetros cada día. Lo mismo sucedió en la semana anterior. En Tegucigalpa estaba muy opaco, con mucha bruma. Comenzaron un par de lluvias leves por acá y de algunos minutos. Eso desplazó las masas de aire y al día siguiente Tegucigalpa estaba limpio o relativamente limpio y San Pedro Sula nuevamente con la capa de humo denso. Donde se le suman también los efectos de algunos incendios forestales. Y aquí hay que hacer un llamado a esos criminales. Son criminales quienes están incendiando el bosque. El dato de este año se parece mucho a esos datos también de inicios del siglo. Donde más del 90% de los incendios forestales son causados por mano criminal, por pirómanos, por gente que está enferma, por gente que pone en riesgo la salud, la vida de los combatientes, de esas casi 6.000 personas que están dedicadas al combate de incendios forestales, de los 2.000 soldados ambientales que la Presidenta impulsa con los batallones verdes, de los voluntarios de las brigadas municipales. Se pone en riesgo la vida de estos combatientes. Es una tarea valiente. Y además también estos criminales atentan contra el bienestar de todo el pueblo. Entonces es necesario ese llamado para ir resolviendo ese trastorno mental. Y la gente en las aldeas sabe quiénes son los que queman. La gente en su zona, en su espacio, en su municipio, saben quiénes son los que queman. Saben quiénes son los quemadores de oficio, los incendiarios de oficio, los que contratan el dueño de un terreno para que le vaya a meter fuego porque tiene problemas con el terreno vecino. El que contrata porque quiere renovar el pasto, de los pastos que aún necesitan fuego para ser renovado. Queman en algunas tareas agrícolas, estas se hacen de forma organizada, comunitaria, con algún comité de vigilancia. Y bueno, hay que hacer producir la tierra. Y el fuego es un elemento productivo, pero también es un elemento destructivo. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y finalmente, la causa de los incendios forestales, que se alarga también con el periodo seco y de no haber lluvia, es para extracción de miel. Para los colmeneros, que también utilizan el fuego. Pero el más peligroso son los pirómanos, son esos incendiarios. Más del 90% de los incendios causados en este 2024 son a causa de mano criminal. Ayer lo denunciaba el alcalde de Catacama, Marco Ramiro Lobo. Decía, controlamos el incendio en Sierra de Agalta, se controla, se liquida, se vigila un rato, se retiran las brigadas, regresan y le meten fuego. Lo mismo sucedió acá, declaramos el área protegida del refugio de vida silvestre de la aldea de Suyapa. A los tres días le estaban metiendo fuego. Se controla y se apaga el incendio, se liquida, salen las brigadas. Al día siguiente le vuelven a meter fuego. Al día siguiente le vuelven a meter fuego. Lo mismo pasó en Tigra. Teníamos cuatro focos de iniciación del fuego, así lo reportaba el ministro Solís del ICF. Cuatro fuegos en simultáneo de gente que va y le mete fuego, destruyendo lo que le pertenece a él, a su familia, a sus comunidades, que es patrimonio del pueblo hondureño y que por eso nosotros podemos llegar a la investigación de la causa y del causante, sí y sólo sí, con el apoyo de la gente que denuncie y que dé información certera sobre quiénes están causando estos daños. La capacidad de respuesta del gobierno ha sido increíble y se han atendido la gran mayoría de incendios, a pesar de que estén en zonas retiradas, pero es necesario que el pueblo hondureño también acuerpe y que denuncie, que lo haga de forma segura al 911 y que diga quiénes son, quiénes están metiéndole fuego a los bosques. Doctor Wilmer Reyes, sobre lo que dice el ministro. Sí, estoy de acuerdo. Sólo que, digamos, yo quisiera introducir otros elementos que son importantes. Mire, hay una realidad allá afuera y la realidad allá afuera, digamos, que la población hondureña está respirando un aire que es insalubre, es insalubre, es una realidad que está allá afuera. Y uno de los principales problemas de esta condición de bruma, que no es aire respirable realmente, el aire es simplemente oxígeno, nitrógeno, el L y todos estos básicos, incluyendo el dióxido de carbono, pero no tiene nada que ver con el humo, no tiene nada que ver con este montón de material particulado, no tiene nada que ver con el óxido nitroso, con el óxido de azufre, que son producto de la combustión de los vehículos, son producto de los incendios forestales, etc. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el punto que quiero hacer? Allá afuera hay un aire que es insalubre. Y el mayor problema de esto, por un lado, es que no hay posibilidad o no hay condiciones para disipar y despejar, al menos en este momento, el ambiente para que el aire pueda tornarse puro o al menos respirable en este momento. Entonces ahorita quiero concentrarme en dos aspectos. Uno, es las causas que ya lo mencionaba el ministro. Noventa, la realidad aquí es que al día de ayer, cerca de dos mil puntos de calor en Honduras. Esa es la realidad de ayer. Cerca de dos mil puntos de calor en Honduras. ¿Qué significa eso? Son básicamente anomalías térmicas, lugares donde hay incendios desarrollados, otros que ya están en proceso de recesión, pero también mucha gente se olvida de la quema de los acatales, de las quemas que hacen las personas en sus hogares, en sus solares, que también vienen a incorporar y acumular dióxido de carbono a la atmósfera que nosotros tenemos y particularmente en este microclima de la capital que es bastante complejo. Y el otro asunto que evita también, uno es la incorporación de todos estos gases que están permanentemente con los incendios, etc., incorporándose. Y el otro asunto es la falta de disipación, que también hablaba, por ejemplo, el ingeniero Argenial. El asunto que meteorológicamente o atmosféricamente se denomina la inversión térmica. Cuando uno analiza la atmósfera en capas, las primeras ocho o diez capas que nosotros llamamos tropósfera, lo lógico o lo que físicamente ocurre es que la temperatura disminuya a medida que nosotros ascendemos. Pero llegan momentos, principalmente cuando tenemos presión de bastante calor, como el año pasado y este, que se forman varias capas. Y la temperatura no necesariamente se reduce con la elevación, sino que más bien se incrementa. Y se generan ciertas capas de aire caliente por encima del aire más pesado, que es el frío, que contiene la carga de contaminante. Y ese aire caliente que se conforma ahí funciona como una tapadera de una olla. Y presiona el aire frío, el aire que está más contaminado, más pegado al suelo, y no permite entonces que ese aire pueda salir de la atmósfera. Pero es como cuando ve usted una chimenea, y eso tiene que ver también con estabilidad de la atmósfera. Mire, si uno modela los contaminantes, cómo se mueven los contaminantes, los modela básicamente en base a dos criterios. Uno es el viento. El viento determina hacia dónde se mueve el contaminante. Si no hay viento, el aire se mueve hacia arriba, de manera por convección o vertical. Si hay viento, el viento va a arrastrar ese contaminante a la dirección. Y el otro asunto es la inestabilidad de la atmósfera. Nos conviene que haya inestabilidad de la atmósfera en este momento, porque eso genera turbulencias y hace que el aire se pueda purificar por ese proceso de disipación. Y el último punto que quiero cerrar en esta fase es, necesitamos una estrategia de mediano-largo plazo que aborde de manera contundente, de erradicar todo tipo de práctica que tenga que ver con incendios forestales. Ya sean incendios forestales, tierra adentro, ya sean incendios forestales en las tierras agrícolas, ya sean quemas en las parcelas de las viviendas, ya sean quemas de basura en los mercados, o quemas de basura a nivel de los hogares. Porque si no, definitivamente año con año vamos a estar con toda esta dinámica. Y hay un problema aún mayor. Es que tampoco nosotros tenemos una atmósfera particular como para tenerla bien controladita. Vivimos en un sistema global y lo que hace el vecino nos va a afectar a nosotros también. Entonces, finalmente, tenemos que ver al menos cómo protegemos el espacio que nosotros se nos ha dado para cuidar. Doctor Carlos Roque. Sí, y precisamente esa persistencia de todos estos materiales, eso es lo que agrava la situación. La toxicidad de los gases y de las partículas tiene un comportamiento bien conocido desde la toxicología. Y el efecto que puede producir en el organismo y la cantidad de personas que pueden resultar afectadas también está determinada por el tiempo de exposición y por, digamos, la densidad o la concentración de los agentes tóxicos que se encuentran presentes. Para darnos una idea, en el caso de los gases, si nosotros duplicamos el tiempo de exposición o duplicamos la concentración de esos gases, así, de esa forma, se duplica la cantidad de personas que pueden resultar afectadas y también las que ya estaban se pueden agravar de esta forma proporcional. Entonces, algo que está volviendo al escenario más complejo es la prolongación de estas condiciones. Algo que podría ser de unas cuantas semanas y que se prolongue a más de un mes nos lleva a que podríamos presenciar o podríamos evidenciar el 80%, 90% de la población afectada de una u otra manera. Los individuos más sensibles van a presentar cuadros más graves, no solamente de tipo respiratorio, y otros podrán tener algunas afectaciones menores, pero siempre. De hecho, pues, si hablamos de los gases, tenemos una condición que nos vulnera porque los gases simplemente desplazan el oxígeno. Con los incendios forestales se incrementa el nivel de monóxido de carbono, de hecho, más que de las mismas emisiones de los vehículos, o por lo menos de los vehículos en buen estado. Y el problema del monóxido de carbono es que se fija en la sangre con más, digamos, que fuerza que el mismo oxígeno. Entonces, cuando nuestra sangre se comienza a saturar de monóxido de carbono, no tiene la capacidad de oxigenarse lo suficiente. Con unos 35, 40 ppm de monóxido de carbono en el ambiente, ya se pueden observar personas afectadas con mareos, náuseas. No sería raro que el día de ayer, por ejemplo, muchas personas hubieran experimentado esa sensación de fatiga, de cansancio, de debilidad, confusión, la productividad naturalmente baja. Hay personas que no se pueden dar el lujo de mantenerse en sus casas porque su forma de vida es precisamente en la calle. Todo el sector transporte, todas las personas que tienen que trabajar en el exterior se encuentran precisamente expuestas a esos gases. Tenemos los óxidos de nitrógeno, y estos vienen a complicar más, con efectos cardiovasculares, afecta el embarazo también. O sea, las mujeres embarazadas se encuentran dentro de los grupos vulnerables ante estas condiciones, afecta el desarrollo embrionario y fetal. O sea, tenemos una sopa, tenemos un cóctel de agentes tóxicos de los que no podemos evitar la exposición. Las mascarillas tienen una protección limitada, no es que las vamos a desaconsejar, ¿verdad? Porque por lo menos para los elementos particulados, por lo menos aquellos más grandes, sí proveen alguna protección. Pero las mascarillas no nos protegen contra los gases. Entonces, esto es casi una situación inevitable. Realmente, la solución, por decirlo así, de una situación como esta, está meses, años atrás. O sea, ya estamos en una situación en la que nuestros movimientos o lo que nosotros podamos hacer es muy poco, ¿verdad? Muy poco, apenas mitigar con algunas medidas, pero esto nos lleva a una realidad que tenemos que asumir. Sí, el incendio en Catacamas, que hablaba el ministro, que denunció a Marco Ramiro Lobo, alcalde de esa ciudad, ¿élver, tenés las tomas? También, ponelas por favor, también ya voy a ir con el ministro. Ministro. Sí, es lastimoso hasta dónde llegan las malas intenciones, hasta dónde llega el efecto de la mano criminal, precisamente utilizando el fuego como herramienta de destrucción. Están, ven ahí cómo el incendio afecta zonas muy cercanas a casas. Se le denomina incendios de interfase. Antes solamente mirábamos, y eso se ha venido advirtiendo durante muchos años, Raúl. Pero ha sido, ese tema de cambio climático, el tema del uso y manejo del fuego, ha sido mi centroobispos. Y entonces aquí, los que estamos aquí sentados, llevamos los mismos hablando, en los mismos foros, en las mismas reuniones, en las mismas capacitaciones, y somos los mismos 50. Y ahí andamos. Hablando en todos los espacios, hay que involucrarse. No, la gente no hace caso. Hay que involucrarse más, hay que involucrarse más, y para nosotros el papel fundamental está en la denuncia. En la denuncia para poder llegar al causante, al pirómano, al enfermo, al delincuente, al trastornado que mete fuego y que atenta contra el pueblo hondueño. Se han capturado con la fuerza de tarea institucional ambiental en lo que va de dos mil veinticuatro, estamos hoy, ya con el número de ciento cincuenta y tres personas capturadas por delitos ambientales. Pero esto incluye minería, descombro, hay cuatro personas capturadas por incendios forestales, hay una que está judicializada, que fue declarada culpable. Pero hay que llegar a muchísimos más. Aquí hay unas mil personas que se dedican a meterle fuego a los bosques. Hay unas mil personas. Y si nosotros llegáramos a determinar exactamente quiénes son, pero esto solamente lo conoce la realidad de la aldea, solamente en el espacio comunitario pequeño, se sabe quién es. Nosotros podemos contratar a esa gente y utilizarlos para capacitaciones donde utilicen el fuego en herramientas productivas. Aquí hay que seguir quemando las orillas de las carreteras por prevención. Aquí hay ecosistemas que están adaptados al fuego y que deben recibir calor para poder reproducirse. Los bosques de pino, por eso son altamente incendiables, pues porque el fuego es la herramienta para abrir el cono, lanzar la semilla y que se genere, que se presente la nueva generación en los bosques de pino. Solo así puede suceder. Hay que cambiar esa matriz del fuego destructivo al fuego productivo, al buen uso del fuego, a la buena cara del fuego. Hacia eso hay que avanzar. Y se puede, incluso con quienes hoy están causando daño. Son trastornos mentales y hay que controlarlos, hay que combatirlos y además hay que confiar en ese proceso de reinserción. El fuego puede ser una buena herramienta productiva, pero hay que denunciar a quienes están utilizando el fuego para destruirlo. ¿Puedes referirme a algo de eso? Sí, dígame. Mira, hay un punto importante. Catacamas tiene casi la misma configuración de Tegucigalpa. Tegucigalpa está rodeado por cordilleras. Está justamente en una especie de agujero. Ese incendio forestal el día de ayer dejó literalmente a Catacamas en una situación igual o peor que la que teníamos en la capital de la República. Y todo esto tiene que ver también con todo el Parque Nacional de la Sierra de Galta que ha perdido cualquier cantidad de cobertura. Pero quiero referirme a otros efectos colaterales de esto que también hay que mencionarlo porque no podemos evitar hablar del recurso agua. Estos incendios forestales en estas áreas que se están dando en esta zona, por ejemplo, y cito el caso del río Talgua, una cuenca de 88.8 kilómetros cuadrados, casi 9.000 hectáreas de área. Una cuenca que hace 20 años, hace 20 años era de las mayores generadoras de agua en esta zona, en los últimos años pasa de tener casi 10 metros cúbicos por segundo en junio a pasar a 15 litros por segundo en verano. Estamos hablando de casi 10 metros cúbicos por segundo en junio a pasar a casi 15 en junio y 15 botellitas de esta en febrero, marzo de este año. Son ríos que literalmente se han secado y eso tiene que ver precisamente con esta recurrencia de incendios forestales que han eliminado por completo la cobertura vegetal, que han reducido o minimizado la capacidad de recarga de estas cuencas hidrográficas y que complican aún más y generan condiciones aún más secas que también se convierten en combustible altamente favorable para la ocurrencia de estos fenómenos. Sí, antes de ir a la pausa, Hélder, ahí te envié esto para que lo vea el ministro, no voy a mencionar el nombre porque hoy se celebra el Día Mundial del Bosque, y aquí en Honduras el bosque arde por la mano criminal del hombre y por otro lado la tala inmisericordia... Esa es cómo actúa la inversión térmica, Raúl. No, no, pero sí, eso es cuando el ministro te envió un video, muchacho, Hélder, tampoco es esa, me te envió un video de que aparece un camión, lo tenés. Hoy se celebra el Día Mundial del Bosque, y aquí en Honduras el bosque arde por la mano criminal del hombre y por otro lado la tala inmisericordia de árboles. A diario pasas por Mateo camiones cargados de trozas con procedencia de la comunidad de Lepaterique y todas las fuentes de agua de las aldeas cercanas están secando. A vista y paciencia las autoridades de ICF. Ya paren, señores, la tala de árboles, por favor, por denunciar esto hasta me han amenazado ya. Ministro. Sí, Lepaterique ha sido un pueblo tradicionalmente dedicado a la industria del bosque, sobre todo, y aquí sí hay que recalcar que se desarrollaron con resinación durante décadas, se dedicaron a sacar mucha resina con diferentes técnicas. La primera era la técnica de la huaca, se dañaba un buen pedazo de la primera troza del árbol. Para eso esas trozas hay permiso. Sí, si hay circulación, normalmente entre 5 de la mañana y 9 de la noche está autorizado, llevan guía de movilización, provienen de un plan autorizado por el Instituto de Conservación Forestal. Entonces, en Lepaterique hay tradición, amplia tradición maderera o amplia tradición forestal. Se han regulado, sobre todo, los permisos que eran lesivos y en diversas zonas del país. Recuperar 400 mil hectáreas de bosque que habían sido repartidas para 8 beneficiarios en La Mosquita. Eso es, 600 mil campos de fútbol se los habían repartido entre 8 personas. ¿Ocho? El equivalente a 600 mil campos de fútbol llenos de bosque repartidos entre 8 beneficiarios, repartidos legalmente. Esa es corrupción público-privada legalizada. Eso es también esa forma de corrupción público-privada. Se cancelaron los planes de manejo y además se cancelaron, que eran planes de aprovechamiento y de extracción de bosque. Se cancelaron también 5 aserraderos en La Mosquita porque lo que habían hecho era engañar y trastocar los planes de manejo y hacer trampas para poder aprovechar toda la madera posible. Además, también ya se han suspendido cerca de 50 planes de manejo donde ha habido incendios forestales y esto es el equivalente a suspender, es como que se suspenda una licencia de conducir. En las zonas donde hay autorización para cortar bosque, para aprovechar el bosque, sí se quema. Llega el equipo del ICF, demuestran que no hubo actividades de prevención, se suspende el plan, se suspende el plan y se le quitan las facturas, las guías de movilización, todos los permisos para sacar la madera y queda suspendido. Eso se ha hecho con 50 planes de manejo. Además, también es necesario recalcar que ha reducido en 40% la aprobación de los planes de manejo, los planes de aprovechamiento. Pero nosotros lo que recibimos es un país altamente concesionado. Si las concesiones, si nosotros sumamos concesiones de recursos naturales, ¿qué recibimos? ¿Qué ha podido hacer usted? Cancelar 47 concesiones que estaban aprobadas, concesiones mineras. ¿Ha cancelado 47? 47 concesiones mineras. Se cancelaron también estos planes de manejo en La Mosquita para recuperar más de 400 mil hectáreas de bosque y además a la banca privada se le canceló el fideicomiso que le otorgaba el manejo de 14 subcuencas de por vida sin que pagaran ni un solo 5 y le habían entregado hasta los estudios del ENE a la banca privada. Y eso se recuperó en el marco de la reforma de energía, la reforma energética de 2022 para declarar la energía como un derecho humano. Y ahora repítame esas cifras, ¿cuántos han cancelado? 47 concesiones mineras, metálicas y no metálicas. 400 mil hectáreas de bosque en La Mosquita cancelado y 14 subcuencas que esto es el equivalente como al 20% del país que había sido otorgado para la banca privada. Ese es cuando hablan mucho se habla. Antes de eso le tengo que preguntar. Sí. Usted me dice que ha cancelado 47 concesiones mineras, 47 mil hectáreas de bosque, 400 mil hectáreas de bosque, 400 mil hectáreas de bosque en La Mosquita. En La Mosquita, ¿qué es la realidad? La realidad. ¿Lo han amenazado? ¿Qué le han dicho? Bueno, las amenazas son contra uno y contra la familia. ¿Y le han ofrecido billete? Sí, también. ¿Y cuando le han ofrecido billete, ¿cuánto es lo más que le han ofrecido? Bastante. ¿Cuánto es bastante? Bastante. ¿Es que bastante para usted, para mí, para él? La oferta. ¿Para los televidentes? Porque llegaron por una concesión y pusieron un... ¿Marquen eso? Pusieron un papelito. Entonces dijeron, miren, usted puede cambiar su vida con esto. Y la cifra era, en un signo de dólar, 5 mm. Y dijeron, y además, un bono de 10%. Se le pararon las cejas aquí. Además, un bono me dijo de 10% para que comience ahorita. Y ellos explican cómo es todo el modelo de la... ¿Y ese tipo se lo estaba diciendo en persona a usted? Sí. Un emisario llega por otro trámite. ¿Y ese no está preso? Llega por otro trámite. Yo no sé, ni volvía a saber de él. Llegó por otro trámite. Y siempre buscan. Usted sabe cómo tratan, buscan las maneras para llegar a los funcionarios públicos. Entonces, llega, ofrece, pero eso no tiene ningún sentido. Y me dicen, no, mire, esto se puede, se le contrata a alguien de mucha confianza suya como un experto para la empresa, se le da un contrato. Cooperaba todo. Todo, todo, absolutamente todo. Pero lo importante es que no se aprueba esa concesión, no se entrega ese terreno en esta administración de gobierno. Y la presidenta Xiomara Castro ha dicho, hay que ser enfáticos y hay que ser transparentes con eso. No se aprueba la concesión, no se sigue repartiendo el país. Nosotros no podemos estar hablando. Eso que le llegaron a ofrecer esa gran movida, porque ahí usted y sus generaciones iban a revolver, porque no creo que gaste tanto pisto usted, aunque usted es joven. No tiene ningún sentido. Además, uno tiene... ¿Qué querían que autorizara? Concesión minera. ¿A dónde? De por vida. ¿A dónde? En el occidente del país. Occidente del país. Querían sacar oro. Querían sacar oro. Aquí las concesiones mineras tienen el equivalente al Departamento de La Paz. Las concesiones mineras. Eso es lo que recibe este gobierno. Concesiones de por vida. Hay concesiones que se aprobaron hace 100 años de por vida. Para que después no digan que solo es que estamos atacando. Pero hay países del mundo que hay concesiones para mineras, para cosas de gas y eso. En Honduras, ¿qué es bueno y qué no? ¿Qué se puede y qué no se puede? Es que hay... El modelo empresarial con las exoneraciones y con las exenciones, con empresas que reportan pérdidas durante años y extraen minerales y exportan. No quiebran. Y eso es bueno entonces para el país. No quiebran, dice. Y eso es bueno para el país. Eso es lo que hay que preguntarse. Es bueno para el país. Es cierto. Los datos que presentan son ciertos. ¿Hasta dónde llegan? Por eso es que ese modelo de la corrupción público-privada había secuestrado los recursos naturales del país. El subsuelo es patrimonio del pueblo hondureño, es patrimonio del Estado y además es necesario reconocer nosotros en 28 meses de gobierno no hemos aprobado ni una sola concesión de recursos naturales. Ni una sola, Raúl. Bueno, ni una sola. Luqui, te voy a contar. Hay gente que me ha hablado y me ha dicho que yo le hable a Luqui. ¿Qué tal? Me da risa. Esas son las formas que buscan para llegar a lo que funciona. Es cierto. Es cierto. Nunca lo he hecho. Oíme vos, ¿cómo es el chavo de ambiente? Luqui Medina. Compa, no agarra billete. Olvíde. No ande con dos cuadros. ¿Por qué le dio risa? ¿Es en la realidad o no? Sí, es en la realidad. ¿Qué piensas de lo que está? ¿Qué he hecho que el ministro cuente? No, en realidad yo creo que ese es el pan de cada día aquí en Honduras porque se ha institucionalizado la ilegalidad, se ha normalizado los mecanismos bajo la mesa como la forma de hacer negocios en el país. Y eso es algo que desafortunadamente es una realidad que hay que reconocerla. Ahora, yo creo que aquí el punto es establecer un antes y un después penar de manera fuerte la ilegalidad que realmente nada queda en la impunidad porque eso es lo que hace también que las democracias sean sólidas, que el que la hace realmente chor y consentidor, aquel que manipula, aquel que toma las decisiones, deberían de tener un castigo realmente ejemplar para que las cosas finalmente cambien en este país. si una persona, mire, si una persona se le acerca a un funcionario determinado y le siente, le siente de alguna manera y le percibe que ese funcionario es corruptible o puede tener un precio, lo va a hacer, lo va a hacer y va a hacer el ofrecimiento. Si eso no lo percibe de esa manera, difícilmente lo va a hacer. Y así es como muchos países funcionan, difícilmente la corrupción se desarrolla si no se permite desde las instancias de donde están para precisamente preservar los índices de integridad que deberían de permanecer en las instituciones, particularmente del Estado. ¿Sabe cuál va a ser la gran herencia de este gobierno en torno a la conservación de los recursos naturales? La presidenta Xiomara Castro firmó hace apenas unos días el decreto que prohíbe las concesiones mineras en áreas protegidas y en microcuencas abastecedoras de agua. Porque primero es la gente, porque primero es la vida, porque primero está el futuro, porque un funcionario público digno si algo tiene que aspirar es a generarle mejores condiciones a la futura generacional. Esa es la tarea, esa es la tarea del funcionario público y la presidenta con esa claridad impecable dice con la firma de ese decreto no se va a tocar ni un centímetro cuadrado del 35% del territorio del país. 35% del territorio del país que es área protegida y microcuenca abastecedora de agua declarada. Ese es el nivel de la política de conservación que tiene el gobierno. Eso quisiéramos nosotros, que hay que expresarle al mundo y eso es lo que hay que multiplicar en los otros países. El modelo de conservación porque ha sido grosero el modelo extractivo y poner siempre el dinero, el capital por encima de todo. El modelo neoliberal, ese capitalismo que es capaz de destruir todo lo vivo y lo denunciaba la presidenta. Bueno, y están los planes de los grandes ricos para buscar otras formas de vida en otros planetas y arman sus expediciones y lo anuncian públicamente y se sienten orgullosos de ello y este planeta lo pueden destruir, lo pueden acabar, nos pueden dejar con estas mismas condiciones y ese nivel de exclusión a los países pobres. ¿Cómo lo sufre el sur global? ¿Cómo lo sufre o lo sufrimos aquí en los países? Nosotros no contaminamos, es poquísimo lo que contamina el país, menos de una décima del 1%, es 0.01% lo que contamina el país. Pero cada vez que hay tormentas tropicales, cada vez que hay huracanes, nuestra economía se contrae 2.5, 3%. Nos cuesta 60 mil millones de lempiras en pérdidas y daños. Nos cuesta más del doble de ese monto, 120 mil millones de lempiras poder recuperarnos, poder llevar otra vez las asistencias a los valles productivos, la reubicación de las familias que se tienen que reasentar, el desplazamiento que hay, cómo se desligan las familias, la contracción de la economía hace que aumente la migración. Son esos los problemas que sufrimos y tienen que pagar los grandes países contaminantes y las grandes empresas contaminantes. 71% de la contaminación global está responsabilizada por las 100 transnacionales más grandes. Buen día, Raúl. ¿Cuánta gente está presa por delitos ambientales? Se pregunta el señor Matuti. ¿Acciones, no palabras? 153 personas judicializadas y esos datos precisos están a cargo también de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial con quienes ya hemos empezado y trazado la ruta para instalar los juzgados de jurisdicción nacional para temas ambientales y que efectivamente se puedan llevar a cabo las acciones desde el momento de los operativos. No, solo quería poner un dato en el otro contraste, 150 y algo de personas judicializadas. Tenemos ahorita en el país casi 3.000 personas enfrentando juicios por defender el ambiente. Defensores de ambiente, tierras y territorios que tienen causas penales, gente que está con libertad condicional, gente que está siendo judicializada, otra que ha tenido que salir del país por defender los ríos, por defender el bosque, por defender las concesiones ilegales, por defender asuntos de minería. Yo creo que eso es un asunto que también hay que introducirlo en el concepto de justicia ambiental que hablaba el ministro. Nosotros consumimos o producimos aquí en Honduras 0.8 toneladas métricas por persona por año. Eso es equivalente a 10 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono por año. Estados Unidos produce 4.500, la China produce casi 10.000 toneladas métricas por año. Pero aquí tenemos una disparidad de injusticia ambiental tremenda. Comunidades garífonas, comunidades indígenas, comunidades locales, campesinos, mujeres, embarazadas, niños, jóvenes, luchando por sus territorios y más bien lo que reciben precisamente es efectos adversos que son estigmatizados, que son criminalizados y eso es un asunto que también hay que trabajarlo. Como ciudadano ¿qué piensa usted que ha revelado aquí el ministro? Por cierto, le voy a contar, mucha gente se queja del ministro Luqui Medina, que el ministro atrasa, que no da las licencias. al escucharlo uno, uno que no sabe y que no ha estado cerca de cómo se maneja el Estado, cualquiera creería que es capricho de él, pero con lo que él está contando no son caprichos, sino que muchos quieren que aunque afecte al país, a ellos les interesa poner su negocio y hacer su concesión. ¿Sí o no? Raúl, el parámetro de comparación de cómo se aprobaban las licencias ambientales son las administraciones anteriores de gobierno, la recién pasada. llegaron a aprobar licencias ambientales y tenemos los registros digitales nosotros en cinco minutos, una licencia ambiental en cinco minutos, si no da tiempo, pero ni de ojear el expediente y ya tenía la firma para autorizar, así es que se repartía el país, así es que se entregaba licencias ambientales que se repartían en quince minutos y así las autorizaban. Nosotros hemos aprobado de forma responsable cuarenta y un mil millones de lempiras de inversión pública y privada. Ninguno de esos proyectos ha generado conflicto social, ninguno. Nosotros estamos seguros de qué es lo que se firma. Puede venir la persecución mañana, pasado mañana, próximo año, una década después, los expedientes que nosotros firmamos se pueden defender solo. Nosotros estamos conscientes de qué es lo que estamos firmando y aprobando. Bien, voy a hacer una pausa. Qué bien que el ministro ha contado aquí esto, no es la primera vez, creo que hace un par de meses, unos meses, se lo pregunté, pero hoy ha sido más claro. Pero usted, hoy es veintiuno de mayo, en doce meses ya van a haber pasado las elecciones internas. Estoy viendo que varios están lanzando a cargos de elección popular sin vergüenzas. se llenaron los bolsillos de pisto maravido de un país tan pobre, de un país como Honduras, que robar de las arcas del Estado es un pecado, pero frescos. Mujeres y hombres ahí andan lanzándose para que usted, yo, les demos el voto. Piense antes de ir a votar qué hicieron todos esos que se postulan. Busquemos mejores personas que conduzcan los destinos del país. es es un descaro de muchos postularse después de cómo saquearon. Muchos de esos que hoy se están lanzando están siendo investigados por el Ministerio Público. No llegan ni a las elecciones internas debido a que las autoridades de la Fiscalía los están investigando por los saqueos que hicieron en las instituciones que formaron parte. Esa es la realidad también de lo que va a pasar aquí en el país. Una pausa y continuamos. La calidad del aire primero, ¿cómo andamos? Por favor, si es tan amable. Para que aquí nos diga Francisco. Ah, Francisco, eso me lo mandó temprano don Pedro Barquero. Francisco, ¿cómo haces? Bueno, usted puede ver ahí y no sé, quizás el doctor puede explicar mejor esto. Lo que sí yo puedo ver es que la imagen de satélite sí muestra una concentración en el corredor central de Honduras que estaba desde ayer. Ayer se presentaron algunos chubacos que incluso llegaron a la parte de la libertad en Comayagua, en Minas de Oro, en Sulaco y se dieron otros chubacos en el Valle de Marateca que de alguna manera han venido a mitigar un poquito. Antes, si usted hace un zoom en eso, eso que están haciendo, ese punto rojo que está en medio de esos puntos morados cerca de Tegucigalpa no aparecía. Ayer todos eran morados. Entonces, ha mejorado un poquito. Esas lluvias que se dieron ayer fueron suficientes para mejorar un poquito la calidad del aire. No lo mejoraron tanto, pero ayer los índices como usted mencionaba eran bastante fuertes. Mira incluso para el lado de Santa Lucía se mira un color peligroso que hay que considerarlo como eso que representa. Pero como le decía antes, aquí no estamos midiendo otras partículas que bien lo mencionaban los compañeros que son altamente cancerígenas y no las estamos midiendo. Aquí solo estamos viendo particulados, pequeñas partículas de contaminantes que están flotando en el aire y que son muy dañinos para la salud. Pero no estamos viendo la naturaleza de cada una de esas partículas. Sí, quiero leer un par de comentarios aquí de la gente. Antes de... me envió también... Francisco me envió este mapa, te lo voy a enviar, Hélder, pero hay un par de comentarios sobre lo que habló el ministro. Voy a leer el doctor, uno de los mejores otorrinolaringólogos del país, sin duda, el doctor Carlos Echeverría. Saludos al doctor Echeverría. Dice, buenísimo, tu bulto un comentario sobre los políticos corruptos y llamar al pueblo a adoptar inteligente. Saludame y felicitame al secretario Luqui Medina. Pone un app que se llame Betuski, ahí se ven las direcciones del aire. Me dice, vaya pilas, ahí está diciendo, Carlos, que pongas eso, Hélder, si sos tan amable. Y también aquí hay otro comentario que me dice. Hola Raúl, buenos días, consultele al ministro de mi ambiente si tiene conocimiento de una gasolinera que están construyendo en San José de Comayagua. Yo llamé al teléfono de la secretaría y dijeron que iba a hacer una inspección y hasta el momento no hay nada de eso, no tiene licencia ambiental. por cierto, ¿cómo ponen gasolineras aquí? Ministro, ¿sabes eso? No, no en específico del caso de San José de Comayagua, ahora mismo vamos a consultar para dar respuesta antes de que finalice el programa, Ro. Bien, el mapa, ponémelo, ahí está Francisco. Bueno, este es el, este es el conteo de los puntos de calor de ayer, 1634, puntos de calor que se registraron ayer, 1638, perdón, que se registraron ayer. Puntos de calor hay que definirlo bien, ¿verdad? Puede ser que un incendio haya sido controlado, un incendio de grandes proporciones y que aparezcan unos 5 o 20 puntos de calor en esa área que ya está, que ya está controlada porque lo que está midiendo el satélite es la radiación infrarroja que está emitiendo el suelo que lo emite cuando está caliente y eso lo percibe el satélite y lo refleja como un punto de calor. Vea usted como ayer donde vivió en la parte occidental y algunas zonas de Francisco Morazán al norte y de Comayagua pues aparecen ya como mitigados. Si se cumple el pronóstico que tenemos para hoy, Raúl, quizá nos ayude a eliminar gran parte de los puntos de calor que están al sur de Francisco Morazán, al este de Francisco Morazán y sobre el departamento del Paraíso y algunos de la parte de Olancho. Así que tenemos un pronóstico de lluvias para hoy que quizá nos ayude a controlar esto y que nos ayude a mejorar más la calidad del aire. Yo le he compartido a producción ahí los... ¿Cómo decís? Ahí está la página que decía el doctor Carlos Echeverría. Sí, hay varias páginas. Incluso en la misma página de Windy puede encontrar valores parecidos a este. Hay varios lugares donde puede ver estos valores. la que estábamos viendo antes, la IQ de IR que usted mencionaba o la que estábamos viendo antes también muestra escenarios parecidos. Estas solo son formas de verlo. Lo importante es ver los valores que se están registrando por esas estaciones y los que aparecen en el de IQ de IR ahí aparecen esos valores que le dan un indicativo a usted de que tan perjudicial es el aire que está respirando en la escala que está abajo donde mira el color verde es bueno el naranja es moderado el amarillo el naranja ya es perjudicial para grupos sensibles y vea que lo que tenemos en Tegucigalpa es muy perjudicial o peligroso y para la zona del Valle de Sula tenemos que es perjudicial o sea no tanto en el nivel como está para Tegucigalpa pero sí siempre no es de descuidarse. Doctor, comentarios. Sí, es interesante lo que comentaba también de que qué es lo que se está midiendo en estos mapas este indicador de PM2.5 junto con el PM10 PM1 nos dan una idea global ¿verdad? del elemento particulado ¿verdad? pero la naturaleza de esas partículas va a depender también de las fuentes contaminantes mirábamos en unas imágenes hace un rato de bueno de uno de los tantos incendios forestales y esos árboles que se están quemando estos bosques que están incendiados van liberando una cantidad de sustancias y en nuestro país uno de los principales digamos agravantes es que nuestros bosques son de coníferas ¿verdad? son de pino entonces la resina de pino contiene unos componentes que se llaman aromáticos policíclicos o sea nuestros bosques al incendiarse generan una nube tóxica de agentes cancerígenos que son comprobados y que afectan directamente y están asociados a cáncer de pulmón principalmente y a otras afectaciones claro para que eso ocurra se requiere una exposición prolongada y esto es lo que estamos viendo que cada vez la exposición a estos agentes se va prolongando por situaciones del mismo cambio climático la falta de lluvia y los hábitos la cultura o sea nosotros estamos cosechando de nuestras propias malas decisiones ¿verdad? de nuestra resistencia al cambio a una serie de conductas que nos están pasando facturas hay una película solo para hacer una referencia una película que parecía de ciencia ficción hace varios años parecía como irreal ¿verdad? de un mundo donde estaban explorando otros planetas porque este ya era invivible la famosa película interestelar y en esta película se ven unos personajes que incluso algunos fallecen por problemas respiratorios porque el aire está contaminado con elementos particulares y lo que reflejan sin decirlo así son cuadros de fibrosis pulmonar y de neumonitis y parece o sea es asombroso como en pocos años se nos va aproximando esa realidad o sea que no nos extraña que si no cambiamos nuestras conductas comencemos a ver un cuadro epimediológico ¿verdad? que se vaya reconfigurando con no solo problemas respiratorios como los que pensamos ¿verdad? de alguna época alguna faringitis o afecciones de este tipo sino personas ya con una capacidad respiratoria disminuida con fibrosis pulmonar con cáncer de pulmón porque claro nosotros estamos alarmados en este momento porque la contaminación es visible pero estos elementos se mantienen en nuestra atmósfera quizás en otras épocas no es tan visual ¿verdad? pero si nosotros seguimos contaminando o sea no solamente en cuanto a la quema de los bosques sino en las demás fuentes de contaminación atmosférica aunque llueva pero nosotros volvemos a contaminar el aire o sea la naturaleza limpia por decirlo de alguna forma el aire con la lluvia la atmósfera con la lluvia los vientos pero si nosotros volvemos con las emisiones entonces esto se vuelve se vuelve persistente y pues tal vez si nosotros tuviéramos distintos dispositivos podríamos tener distintos mapas también ¿verdad? las PM2.5 nos indica la cantidad de partículas que pueden penetrar los pulmones básicamente eso es lo que nos indica la concentración de partículas que son capaces de alcanzar el torrente sanguíneo y el sistema linfático el problema especialmente con el sistema linfático es que esas partículas entran en nuestro cuerpo y no salen o sea estas partículas que estamos inhalando en el 2024 pues pueden estar ahí en los próximos 10, 20, 30 años y se van acumulando con lo que con cada verano nosotros vamos inhalando o a lo largo del año también ¿verdad? porque esta contaminación es persistente pero si nosotros hubiéramos digamos otros dispositivos en los que podríamos medir por ejemplo los niveles de monóxido de carbono óxido de nitrógeno óxido de azufre quizás tendríamos otros valores también alarmantes o sea ayer se reportaban algunos niños afectados claro hay una situación de calor hay varias hay distintas variables pero no se puede pasar por alto los niveles de estos gases asfixiantes que van afectando nuestras funciones cerebrales nuestro rendimiento el mismo sistema cardiovascular entonces tenemos otros indicadores también y los mismos biomarcadores o bioindicadores o sea aquellos en los que se ve la afectación directamente en la población nos pueden dar algunas algunas alarmas solo con ver cuántas personas van presentando problemas problemas respiratorios entre otros que a veces no se relacionan muy bien con esta contaminación pero si están si están asociados ¿verdad? problemas de cardíacos de la presión arterial o problemas con reacciones alérgicas sistema inmunológico debilitado ¿verdad? y bueno y así va todo esto con un efecto dominó si Hélder el ministro me había enviado ahí una figura también creo que antes de antes del mapa te la envié eso es lo que está eso es lo que está sucediendo en este momento se ha explicado ya de manera verbal pero es hacen la referencia como a tener una olla y ponerle una tapadera y que se mantiene encerrado esa capa de aire caliente no deja salir la capa del aire frío y es necesario que se despeje esto pero para eso se necesita que ingresen vientos más fuertes y que se reduzcan los niveles de contaminación que determinan cómo se comporta algo que se llama la columna convectiva cuando se quema Raúl la columna convectiva es lo que se va formando con la formación es la formación del humo sobre eso si se quema la basura y entonces si se mueve para cierto lado o no o si la columna es muy estática entonces es porque tiende a durar también mucho más tiempo dicen la gente está como el viento está muy calmado el viento está muy tranquilo y eso tiene o genera serios problemas en torno a el tiempo que se que se mantiene la contaminación en el ambiente faltan todavía algunos días y bueno acá muy amablemente el maestro Arageñal nos envía el pronóstico para la semana cada semana cada día lo cumple y eso ayuda a orientar para saber que esperar en los próximos días por acá nos faltan todavía unos tres días de atmósfera estable hay que esperar un poco más a las a las lluvias exacto ahí están los datos que nos envía el maestro Arageñal desde Copeco y faltan todavía que ingresen lluvias más fuertes que desplacen la contaminación y que hagan caer y hay que tener ciertos cuidados también con estas primeras lluvias sobre algunas posibles reacciones alérgicas en la piel para quienes tienen piel sensible que no se expongan a esta lluvia me dice el licenciado Efraín buenos días Raúl he escuchado a Luqui Medina hablar sobre la política del gobierno y las no concesiones de empresas en zonas protegidas pero yo vivo en Valle de Ángeles y veo la zona de amortiguamiento de la Tigra llena de hortalizas y producción de repollos más construcción de viviendas el problema no son y ahí están las fotos te las envié el problema no son leyes emitidas por el gobierno el problema es que no hay quien haga prevalecer la ley la Tigra está llena de cercos casas hoteles y nadie hace nada aquí le envío fotos de la última vez que fui a la Tigra y me sorprendió ver cerco a la par de senderos esto es por San Juancito ahí hay que esa en parte es una tarea del poder judicial de quienes persiguen también los delitos pero hay que recordar sobre todo la base de la declaratoria del área protegida la Tigra se declara en 1987 como parque nacional cuando se establece el parque nacional ya había comunidades ya había hay 62 comunidades completas miren que bonita esa casa bonita casa esa hay 62 comunidades completas envidiables 62 comunidades completas en el parque en el parque nacional nosotros no hemos apropiado no aplica no aplica para para este gobierno pero es necesario reconocer también que el parque nacional y por eso se da esa categoría es posible o es compatible que haya gente viviendo dentro del área protegida y además la gente estaba antes del área protegida hay que revisar esos casos de construcción hay una delegación también para la alcaldía de distrito central igual que para para otras seis alcaldías más en el país que ellos otorgan algunos permisos de los mismos que nosotros otorgamos en la secretaría hay una hay una firma delegada y hay que revisar si esos permisos tienen si hay permiso de construcción municipal si hay permiso de construcción de carretera quien les está dando mantenimiento y para eso pues se ha fortalecido a la fiscalía especial de medio ambiente y a la procuraduría general de la república nosotros desde la desde la secretaría de recursos naturales y aquí Cerna hace la transferencia dentro del programa padre Andrés Tamayo son se ha invertido poco más de mil quinientos millones de lempiras en programas ambientales en el en la administración de la presidenta Xiomara de estos mil quinientos millones hay cerca de unos ochenta y cinco millones que son para la fiscalía especial de medio ambiente y para la procuraduría general de la república para revisar todos esos casos tienen personal suficiente tienen vehículos suficientes para movilizarse y además se les va a seguir apoyando con las transferencias para perseguir y prevenir los delitos ambientales doctor Reyes comentario de eso yo creo que es es sumamente importante digamos prestar atención a todos estos pulmones de la capital particularmente pero en realidad todos los pulmones que abastecen o que tienen las grandes ciudades del país miren el estaba viendo los mapas ahorita y el efecto del poco descenso de la temperatura las pequeñas garubas que cayeron ayer en algunas regiones del país es evidente particularmente en la zona sur de Honduras con algún fenómeno de brisas marinas pero me interesa digamos en la parte este gracias a Dios que ya se mira bastante bastante despejado yo creo que eso es bueno pero también hay que ser realista necesitamos más que una llovizna más que una aguacero para despejar todo el aire insalubre que tenemos afuera realmente necesitamos por lo menos una semana intensa de precipitaciones y de precipitaciones buenas con alta intensidad y alta frecuencia que de hecho lo que se mencionaba ahí del efecto de inversión térmica también previene las precipitaciones de origen convectivo porque no permite que el aire se mueva de manera vertical casi todo tipo de precipitación casi inhibe la inversión inhibe si porque lo que tenemos es subsidencia que se le llama el movimiento descendente del aire desde niveles altos y es aire que viene más seco que el entorno entonces la humedad no es capaz de subir y condensarse ese es el punto no tengo formación de nubes y no llueve y aparte de eso me mantiene confinado todos los contaminantes que emitimos cerca del suelo los mantiene junto al suelo yo creo que ese es el dato importantísimo mientras esa capa permeable que no permite que salgan estos gases y se muevan verticalmente y que puedan ganar más temperaturas se precipiten posteriormente mientras no se quiebre esa tapadera que la hemos estado llamando de esa olla difícilmente se va a mejorar el asunto y la inversión se nota más por ejemplo el día de hoy fue mayor que la de ayer con solo ayer usted salía y no miraba que los vehículos tenían rocío hoy tenían rocío los vehículos entonces la inversión hoy era más fuerte que la de ayer por eso es que tenemos esto y espero que al mediodía hoy tengamos mejor calidad de aire que la de ayer porque ya esa inversión se va a romper más porque ahorita hoy tuvimos bastante concentración de humo por esa inversión que estaba más marcada pero ya a partir de la próxima hora cuando empieza a calentar el suelo esa inversión se va rompiendo y ya tenemos este un mayor volumen donde se puede esparcir los contaminantes que tengan muy cerca del suelo en este momento ahora todo el problema se va a arreglar cuando la atmósfera esté completamente inestable y arranque de lleno el invierno el último punto en esta sección que quisiera anotar es hay que apuntarle a a la generación de los microclimas a nivel de los hogares los microclimas a nivel de los barrios de las colonias de las ciudades realmente yo creo que todos deberíamos de aspirar a las ciudades verdes a las casas verdes a los municipios verdes a las colonias verdes que permitan precisamente estimular la circulación a nivel de esos microclimas y eso hace entonces que tengamos un ambiente más propicio para los seres humanos y particularmente el aire más puro y el último punto aquí que también es colateral pero es necesario que la gente lo entienda que es un bosque literalmente un bosque que es un reservorio de carbono eso es la descripción más básica de un árbol es una acumulación un reservorio de carbono lo quemamos todo ese carbono va hacia la atmósfera a incrementar los gases de invernadero al estimular las quemas el otro mayor principal reservorio de carbono en la tierra es el suelo también va para arriba ese carbono y el otro factor en el caso de los océanos pero yo creo que es importante que volvamos y estimulemos la formación de microclima verde desde la casa en las colonias en los barrios en los municipios y por supuesto a nivel del país en general si la persona que me escribió ya el ministro investigó sobre esa gasolinera ministro si hay una solicitud presentada para la construcción de esa gasolinera está efectivamente en el sistema de licenciamiento ambiental solo sacar la solicitud el de la intel envié me decía ministro y nosotros vamos a programar la inspección de campo para esta semana que se vaya en terreno para verificar efectivamente cuál es la distancia a la fuente de agua más cercana que cumpla con todos los requisitos la estabilización de los suelos si procede entonces el permiso se aprueba si está todo en base a ley si está todo técnicamente bien se aprueba si no no solamente no se aprueba sino también se multa y se abre el expediente para continuar con el proceso administrativo es que eso es lo correcto pero está el abogado Walter me decía el abogado Walter Martínez desde Choluteca este es el permiso de esa gasolinera de Comayagua ¿no? si bien vamos a Choluteca el abogado Walter Martínez sobre esto de las concesiones o los permisos los abogados lo escuchamos muy buenos días licenciado Raúl Paisa siempre este foro es muy importante porque aquí donde se tocan los problemas económicos del país y también a los demás acompañantes y un saludo para el ministro Luqui Medina de la secretaría y por eso quería tomar la palabra ¿verdad? para hacer algo positivo en este momento está bien que defendamos todo el bosque pero que nos demos cuenta que es la secretaría es la principal secretaría de generar riquezas al gobierno de la república y mejorarles las condiciones de vida locales yo tengo dos años de estar solicitando oiga bien el permiso previo a la licencia ambiental el temporal la licencia operativa y por caprichos de no ir a firmar un documento o no tener técnicos para que vayan a hacer ya las inspecciones correspondientes están atrasados un proyecto de 300 casas habitacionales que la primera etapa es de 100 ahí van a haber un montón de albañiles van a comprar hierro van a comprar electrificación vamos a generar empleo pero eso es lo que genera el país desde ahí el ministro tiene que mandarle órdenes porque el país es bien ocupado con la presidenta pero que le diga a los de la década que vayan a hacer rápido las evaluaciones y dejemos la multa un rato porque no lo es multando es dando los permisos de los licenciamientos ambientales la operativa tengo todo el proceso ya listo como un ejemplo 300 casas habitacionales ya pagamos ya pagamos todo vaya a poner a trabajar la gente solo hay 4 técnicos para sacar los licenciamientos ambientales para certificar plantas me están buscando para certificar una planta ya de la mojita para exportar artesanalmente la angosta pero no no hay técnicos metamos a ese montón de papaches y mandámoslos a trabajar vayan métalos si quieren vayan a ganarse dinero porque los otros solo quieren ir a ganarse el dinero levantando la mano para la presidenta van a haber momentos ella está haciendo un buen trabajo aquí en el sur está haciendo un buen trabajo con la camaricultura estoy colaborando ahí con el ministro Freddy Cerrato para poder organizar a los apepeños pescadores porque van a necesitar un permiso del ayuntamiento pero dicen es que el ministro no firma así lo dice el ministro y lo puedo decir yo que ni a la secretaría podemos entrar a pedir nuestro expediente porque hay un conjuro en esos trámites si está correcta firme hombre allá nosotros aquí estuve ustedes saben Raúl estuve desde desde alcaldía municipal haciendo dictámenes para poder otorgar todo el proceso cosmético de aquí en la municipalidad donde uno va a solicitarle al de medio ambiente que si es hábil esté en el área urbana que si es habitable que no hay ya está hecho el trabajo de impacto ambiental pero que hay que ir a Copeco a que nos haga un estudio porque la banca no permite que sin el estudio de Copeco puedan darle un crédito puedan darle un crédito porque tiene que decir y lo ponen como referencia que vergüenza que el de Copeco dice por el asunto del ángel por el asunto del ángel tenemos que hacer esto no hombre no es así no sé cómo sea pero háganlo venga abogado permítame pero si le piden un estudio de Copeco en un banco creo yo no sé aquí están los expertos supongo yo que es correcto hay que cumplir con todos los requisitos legales con todo ya están establecidos en la ley y por cada categoría así como menciona si hay que ir a la NE para asegurar bueno si se va a conectar o no a el sistema interconectado nacional o si va a tener generación propia cuáles van a ser las condiciones mencionaba y aquí lo aquí lo lo habló también el ministro Tejada en días recientes de esa demanda oculta de los temas energéticos que ha habido ahora que se ha fortalecido porque entonces la gente si se está conectando y si se está entrando en proceso de regularización por eso es que somos exigentes con los con los requisitos yo reitero se han aprobado 41 mil millones de lempiras de inversión público y privada en licenciamiento ambiental certificado ninguno de esos proyectos genera conflicto social y además y además los rubros que que más mayor incidencia tienen bueno los proyectos de carretera que impulsa la presidenta todos los hospitales van a tener este proceso de licenciamiento ambiental pero ya nosotros no estamos reproduciendo el modelo de las administraciones anteriores que aprobaba licencias ambientales en 5 minutos en 10 minutos en 15 minutos que aquí las las cárceles que se construyeron en en el pozo y la tolva no tienen licencia ambiental nosotros somos responsables con el proceso de la construcción de la cárcel en Islas del Sismo va a cumplir con todos los requisitos técnicos va a cumplir con todos los requisitos legales va a tener altos niveles de el estándar para la conservación en ese tipo de ecosistema esas son las tareas que hay que hacer para eso son los gobiernos para regular le encanta a la gente estar hablando de la gobernanza y cuando se empieza a gobernar se sienten incómodos abogado su participación final no estamos hablando de los mecanismos de seguridad esos están correctos estamos hablando que son dos años que tenemos un montón que están correctos no hay ningún problema lo único que siempre dicen no ha firmado el ministro no ha firmado no tenemos que exigir que respeten el ambiente y es una buena si me manda el número de expediente mi número es público mi número del celular es público solo tengo un número de teléfono dice mi esposa que solo los infieles tienen dos teléfonos entonces yo lo voy a apuntar ahorita se lo canto ministro por cierto hoy estoy cumpliendo dos años de casado así que le mando un saludo a mi esposa Gabriela Cano que me está viendo junto al pierno y todo mi amor para la familia para mi hija también mayor que está viendo el programa y agradecido con este espacio para poder hacer esa mención especial mire abogado mi número de teléfono es público 96 85 37 11 yo recibo yo recibo miles de mensajes todos los días si me envía el número del expediente en este momento nos quedan todavía unos minutos para la finalización del programa así como presentamos la respuesta inmediata para la solicitud anterior sobre la gasolinera en San José también podemos revisarlo para este expediente y damos respuesta aquí en vivo y si hay algún requerimiento también lo vamos a hacer saber todos los expedientes que están completos todos los expedientes que cumplen con los requisitos técnicos y legales y que son responsables con la inversión se aprueban lo que tiene algún tipo de requerimiento es necesario que sea cumplido hay también que ha de sentar la profesión de los representantes legales y de los representantes técnicos que le mienten mucho a los desarrolladores y que es común decir esa frase es que el ministro no firma el ministro lo tiene ahí en su oficina nosotros podemos salir de aquí póngame una cámara y nos vamos ahorita para la oficina y mira que no hay ni un solo expediente pendiente de firma ayer salimos 11 ayer salimos 11.25 11.25 de la noche salimos firmando los últimos expedientes que hoy están en proceso de digitalización hoy vamos a firmar hasta tarde mañana vamos a firmar hasta tarde todos los días se firma lo que está llegando ahí pero también hemos demostrado y yo me he encontrado representantes legales caminando ahí en los pasillos de la secretaría y me dice fíjense que me dijeron que ya está el expediente para firma y está en su escritorio ¿sabes qué hago yo? le digo mire apuesto mi nombramiento de la presidenta si ese expediente está en el escritorio vámonos y lo llevo al despacho yo puedo hablarle en vivo ahorita son como unos 7 8 abogados que yo los he llevado al despacho le digo búsquelo ¿dónde está? dígale a sus colegas que le dejen de mentir usted no traslade tampoco las mentiras Don Oscar Roquelin ingeniero buenos días buenos días buenos días licenciado Raúl voy a atreverme como expresidente del colegio de profesionales forestales de Honduras voy a atreverme a decirle que usted licenciado vamos a tener que conseguirle un premio porque realmente ya tiene muchas horas muchos programas que está dedicándolo en pro del ambiente entonces crea lo que si le llega una invitación y es nominado para que reciba un premio por del colegio profesionales forestales será muy bien merecido y se lo digo como expresidente de los forestales de Honduras en segundo pues me alegra ver a Francisco Argenial con el cual pues tenemos muchos años de conocernos estuvimos recibiendo hace no sé si hace 5 años o 8 años atrás unas clases de climatología internacional igual me alegra ver a Luqui lo conozco desde que se graduó y he visto como ha ido desenvolviéndose en su carrera hasta digamos llegar a culminar como un profesional estando como un ministro pero más me alegro verlo más temprano cuando no sucumbió ante las tentaciones del dinero y realmente cuando a alguien le ponen signo de dólar y le ponen millones realmente se necesita una catadura moral y también se necesita haber tenido la la enseñanza de sus padres y tengo el honor de conocer a ambos padre y madre de Luqui y Luqui padre pues también es un gran profesional forestal que que también es amigo de Argenial y entonces como vemos ahí va ahí va la cuestión no tengo el honor y placer de conocer a sus otros dos panelistas pero realmente al escucharlos están a un nivel de científico entonces para primero motivarnos en el sentido de que Honduras tiene excelentísimos profesionales sí creo que tenemos que los profesionales de ciencias de la tierra ampliar un poco más el abanico a otros profesionales que deberían de estar interviniendo en esta problemática y llámese psiquiatras y psicólogos porque realmente es increíble que el 95% de los incendios que nosotros tenemos es por mano criminal pero es más increíble todavía que aún viendo la bruma espesa que tan claramente le han explicado los panelistas el por qué estamos así tenga alguien la osadía de venir y agarrar un fósforo o un ocote caminar a las 2 3 de la mañana a un lugar e ir a incendiar porque para que ustedes lo sepan ya tenemos tres días como con el Instituto de Conservación Forestal más 16 juntas de agua que estamos volando apagando un incendio en la Reserva Forestal del Chile y eso pues también sabemos de que por corrientes de aire pues parte de ese humo viene a aportar a todo esto que ya tenemos entonces sí creo yo de que es muy importante licenciado que ampliemos más el abanico y la otra cosa que también sí creo yo que voy a decirlo y quizás voy a caer mal pero sí necesitamos la mano dura porque si usted dice tres mil cinco mil diez mil cuántos incendios tenemos tenemos miles de incendios y cada mano fue incendiaria pero realmente que que tengan solo tres personas judicializadas y solo una culpable eso nos dice que algo está pasando usted sabe que hablemoslo claramente en Estados Unidos pasa algo de esto inmediatamente lo agarran y ahí va doblado pero aquí no entonces si seguimos viviendo en el país de la changoneta donde yo hago algo pero no me hacen nada entonces aquí o vamos a regresar a la ley del viejo oeste donde los que estamos en pro de los bosques vamos a tener que hacer un ejército verde y armarnos con palos garrotas y lo que sea y defender esos últimos recursos que tenemos contra los incendiarios entonces yo creo que no queremos llegar a esas instancias la otra cosa que yo se lo dije eligencia la vez pasada y le voy a repetir el C9 tiene este fuerza armada tiene este componente del C9 para combatir los incendios forestales ayudar digamos a los bosques pero que pasa que ellos tienen destacamentos fuera de los bosques pero en este momento crucial ya estos últimos días que ya está el agua por venir debería ser de que ellos todos estos elementos anden patrullando que caminen ellos realmente son tesones tienen condiciones físicas enormes que anden acompañados con forestales pero que anden caminando patrullando todos los bosques que todavía no se nos han quemado a manera de que ya viene la lluvia y logramos rescatar todos esos bosques y lo último licenciado que si tenemos que implementar y el licenciado y el ingeniero Luqui Medina sabe también es hacer valer la ley de ordenamiento territorial porque la ley de ordenamiento territorial nos dice qué hacer qué se puede y qué no se puede en qué lugares y entonces de ahí ya vienen las otras leyes ley forestal ley del ambiente todas las leyes colaterales pero si nosotros seguimos permitiendo que en las partes altas se descombre para cómo se llama meter una 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 manzanita de de maíz que va a ser improductivo ese es un gran problema o hacer una residencial donde no recordémonos que ya después con las lluvias como tenemos una mente muy corta el hondureño tiene una memoria extremadamente corta vamos a estar hablando de inundaciones y tenemos Argenial que está en COPECO y que le van a estar preguntando pucha las inundaciones pero entonces hablemos de ordenamiento territorial a largo plazo muchas gracias licenciado siempre es un placer y mantengo mi palabra de gestionar con el colegio profesionales forestales un premio para usted porque realmente le ha dedicado a su programa no sé cuántos programas sobre esta temática muchas gracias gracias ingeniero Oscar Ukeli es que la verdad que deberíamos de tener conciencia siempre repito yo dirigí muchos años HRN y teníamos una promoción que decía una Honduras verde para el año 2000 ¿se acuerdan? bueno hasta Luqui que es el más hipotecista y no hicimos caso la verdad no hicimos caso esto es consecuencia de que no hacemos caso esa es la verdad don Armando Celaya desde Ojojona don Armando buenos días buenos días felicitarlos por el tema que están tocando y ojalá no se quedara solo en estos foros mire estamos preocupados pero somos 10 millones de perdón todos los habitantes de Honduras tendríamos que poner mente a esta situación mire las aguas están profundizando el bosque está desapareciendo aquí les habla un campesino no superado dichosamente no como Maldo Ramos Soto yo tengo conciencia de la problemática vivo en el campo veo la gran situación mire yo no sé a la niñez de Honduras todos ustedes tienen hijos supongo yo no sé que le vamos a ofrecer yo es tiempo ahorita de que de todo ese dinero que está ingresando al país de todas las naciones que están preocupadas por el cambio climático debería de dársele empleado a profesores abogados ingenieros bueno toda esa gente que sabe de las universidades a sembrar arbolitos pero darle seguimiento no como hacen los alcaldes que solo siembran en el mes de septiembre en octubre ya la capa vegetal está resecando en noviembre ya no llueve en diciembre está seco no hombre hay que darle seguimiento los arbolitos que siembran en septiembre aquí una sugerencia al ingeniero loco y medina cuando viene el verano hay que llevarle una botella con agua y romperle la parte baja y ponerle un palio de limpiar dientes eso se llama riego por goteo y le aseguro que cuando viene el otro invierno pues ya el arbolito está aclimatado está desestresado y el solo ya puede sobrevivir con las aguas lluvias yo se lo digo por experiencia propia porque los arbolitos que han dejado botados yo los he recogido y yo los he sembrado de esa manera tengo un montón de árboles que han sobrevivido pero así he aplicado una vez a la semana les he llevado una botella con agua le he aplicado un palio de dientes en la parte inferior ¿verdad? y ese arbolito ha sobrevivido pero entonces que esto sea que haga conciencia en las autoridades competentes y vamos a darle trabajo a todos los hackeos desempleados y bueno para salvar esta patria y contribuir con el cambio climático mundial muchas gracias que tengan buen día gracias por el espacio bien gracias voy a hacer una pausa pero antes voy a ir a Olancho vamos a ampliar sobre lo que está pasando ahí en el sector de Catacamas por aquí me dice Víctor si sobre eso ya tenemos listo a Belín Sánchez desde Catacamas y al alcalde Marco Ramiro Lobos sobre este incendio adelante buenos días compañeros en efecto algo lamentable lo que se ha reportado en la Sierra de Galta cercanía a este municipio de Catacamas catastrófico lo que se pudo observar ayer en horas de la noche el cual este incendio consumió varias hectáreas de bosque y también estuvo cerca de muchas viviendas de personas que habitan por el sector lo que expresa el alcalde Marco Ramiro Lobos de este municipio de Catacamas es una preocupación muy grande ante lo que está ocurriendo en estos devastadores incendios forestales que se registran estamos sumamente preocupados con lo que está pasando en nuestro municipio con los incendios forestales todas las noches prácticamente está tomando fuego la Sierra de Galta la montaña Piedra Blanca que es nuestra principal fuente abastecedora de agua potable e indudablemente hemos llegado a la conclusión que hay mano criminal que está en este momento prendiéndole fuego a esta zona que es la principal fuente abastecedora de agua y quiero aprovechar este espacio para hacer un llamado a la Secretaría de Seguridad al Ejército Nacional para que nos ayuden a hacer una investigación de quienes son las personas que están prendiéndole fuego porque no tenemos la menor duda que hay mala intención que hay mano criminal en todos estos incendios que se están provocando y por supuesto pedir auxilio al ICF para que nos ayuden a combatir estos incendios forestales que prácticamente tienen destruido lo que es la Sierra de Galta y que han provocado la reducción de un 80% de los caudales de agua potable para abastecer la ciudad de Catacamas y algunas comunidades quiero aprovechar este espacio para hacer ese llamado y esta petición de auxilio a los organismos de seguridad del Estado Algo lamentable lo que ha ocurrido y estas varias hectáreas que ha sido consumido por el fuego en la Sierra de Galta que ha dejado un daño increíble en este sector En cámaras de mi compañero Ricardo Tomé desde El Ancho para Canal 11 Evelyn Sánchez Don Mario Zavala de la organización comunitaria también quiere participar Don Mario buenos días Buenos días Raúl y a todos los compañeros bueno yo realmente me da un gusto poder saludar a todos los que están presentes pero también hacer un llamado de atención desde hace unos días nosotros interpusimos una denuncia en la Secretaría de Recursos Naturales y le hemos enviado cientos de oficios correos denuncias a Luquimedina y no nos ha atendido fíjese que es interesante ahorita nosotros estamos alarmados por la cantidad de contaminación que hay en el ambiente sin embargo a las afueras del Distrito Central hay fábricas ilegales de plástico que le hemos enviado también al ingeniero Luqui en la cual están contaminando fíjese que nosotros hemos interpuesto en Cerna hemos interpuesto denuncias en PGR hemos interpuesto denuncias también en la municipalidad y que resulta que ninguna de estas fábricas de plástico que emanan cientos de cantidades de dióxido de carbono al medio ambiente tienen ningún tipo de permiso y sin embargo están funcionando en la completa impunidad no hay ninguna autoridad que hasta el sol de hoy nos haya puesto atención lo cual es completamente terrible terrible ¿por qué? porque lo que nosotros estamos viviendo hoy como población de manera general en una en las aldeas del Distrito Central esto se vive a diario cuando esas fábricas de plástico que no tienen permiso emiten gases al medio ambiente en comunidades donde están habitadas por poblaciones imagínense que una de esas fábricas de plástico de la aldea Cerro Grande está ubicada cerca de escuelas y hay gente afectada y hay gente afectada de las vías respiratorias y hay gente afectada no por esta crisis que estamos ahorita pasando actualmente ¿verdad? sino por todo lo que hemos venido viviendo a través de la instalación de estas fábricas que ninguna tiene permiso no hasta el sol de hoy ni la PGR ni la Secretaría ni la Municipalidad absolutamente nadie ha hecho caso a estas denuncias que tenemos interpuestas y yo tengo aquí justamente lo que tiene que ver incluso con la con las denuncias que hemos interpuesto los ¿cómo se llaman? los expedientes que están interpuestos en los diferentes espacios y ninguno nos ha hecho caso PGR cambió de abogado en en Luqui Medina le hicimos llegar correos electrónicos les hemos hecho llegar oficios hemos interpuesto dos denuncias una por parte de nuestra organización y otra por parte de la organización de la aldea Cerro Grande y ninguna de estas se ha hecho caso una vez enviaron unos inspectores quisimos dar de seguimiento no nos dieron seguimiento entonces yo creo que es terrible pensar todo lo que está pasando en este país y la omisión por parte de las autoridades yo creo que es importante Luqui y compañeros y todas las personas que estén involucradas en estos temas poner atención a lo que está sucediendo en la capital porque lo que hoy vivimos constantemente a nivel general es todo el día de su vida y hay que poner atención a eso porque son fábricas que están siendo en funcionamiento o están en funcionamiento sin ningún tipo de permiso ambiental y eso nosotros tenemos prueba de eso bien gracias don Mario por su participación bien vamos a al final por favor si es tan amable doctor Carlos Roque gracias por estar con nosotros su comentario final muchas gracias bueno nosotros desde el centro nacional toxicológico de la facultad química y farmacia de la UNAB estamos en toda la disposición de colaborar en temas educativos brindar información a la población a profesionales de la salud y a los demás sectores y hacer conciencia y trabajar no solamente en la concienciación de la generación actual sino de la que está creciendo los jóvenes en los niños y que podamos tomar mejores decisiones y que en un futuro en las próximas décadas veamos estas situaciones como la que estamos viviendo como una cosa del pasado esa es pues una un anhelo verdad y que podamos superar esto esto no se resuelve de un día para otro pero no nos queda más que dar pasos hacia adelante gracias doctor Carlos Roque por favor doctor Wilmer Reyes no muchísimas gracias por la invitación realmente un privilegio yo solo quisiera además de agradecer hacer un llamado que este asunto no solo de la contaminación que tenemos ahora sino de la problemática ambiental nacional y global eso es un asunto que nos compete a todos no solo es un asunto del gobierno es un asunto de la empresa privada de todas las comunidades como tal que desde nuestra propia trinchera aportemos las soluciones que el clima y el planeta necesitan y por supuesto pues de redes de desarrollo sostenible también estamos en disposición de aportar a la discusión al debate y los elementos técnicos que sean necesarios para seguir avanzando en la senda del desarrollo sostenible de Honduras muchas gracias doctor Reyes don Francisco muchas gracias Raúl bueno un llamado de atención a la población venimos saliendo de un evento niño estamos con condiciones bastante estables eso es cíclico hay años que este problema se agrava más el año pasado tuvimos menos lluvias que el promedio en varias zonas que están ahora bajo la influencia de altos puntos de calor debido a que el combustible vegetal disponible se incrementa cuando tenemos este déficit de lluvia y que nos llama a tener cuidado con de los bosques a cuidar de los bosques porque esos son como decía el doctor Reyes son el pulmón que tenemos aparte de eso son las fuentes de agua y si no los cuidamos después cuando vienen las grandes lluvias también tenemos que esa agua cae rápidamente hacia las quebradas va por la superficie del suelo no es retenida por los árboles y tenemos problemas de derrumbes que luego se convierte en una gran amenaza para la población por lo tanto la Secretaría de Gestión de Riesgo y Continencia Nacional le hace un llamado de atención de que estos problemas que están acrecentando que cada día se están volviendo más recurrentes cada año se están volviendo más recurrentes este tipo de problemas se van a ver afectados y se van a ver incluso más alterados con el calentamiento global y que es algo que debemos de cuidar más para no vernos expuestos a este tipo de problemas que hoy hablamos de sequía después hablamos de inundación después estamos hablando de deslizamientos de suelo por esa mala protección que hacemos de las cuencas así que ver que esto es cíclico que es un problema que estamos que enfrentar y olvidar esas viejas prácticas de quemar para sembrar sí siento que ha sido un buen programa no vamos a cerrar con el ministro gracias disculpe a la persona que no he podido leer todo su mensaje ni darle participación telefónica pero me ha gustado el programa se han dicho cosas muy claras ahora hagamos caso repito esa Honduras Verde para el año 2000 no hicimos caso ministro recomendaciones y comentarios finales la avaricia por reproducir el dinero ha atentado contra los recursos naturales que habían sido repartidos para pocas manos para pocos intereses pero que son patrimonio del pueblo hondureño es necesario que las grandes empresas contaminantes que los grandes países contaminantes paguen por sus daños en el mundo y que los otros gobiernos de la región tomen ejemplo como Honduras con esa inversión pública que promueve la presidenta Xiomara Castro prioriza los temas ambientales y además logra beneficios para la restauración defiende los bosques tropicales las selvas que tenemos que son la gran reserva de captura de carbono en el mundo hacia eso hay que avanzar hacia un modelo verdaderamente sostenible hacia el desarrollo que sea reconociendo los derechos de la naturaleza avanzando hacia la justicia climática donde los que más contaminan deben pagar y donde los gobiernos reconocemos los derechos de los pueblos 45% de las áreas protegidas en Honduras están ligadas a nuestros pueblos originarios y negros en la costa atlántica del país gracias muchas gracias gracias al señor ministro de recursos naturales y ambientes don Luqui Medina un joven con capacidades que bueno que se le da oportunidad cuando alguien me dice que muy jóvenes muchos hipotes en ese gabinete pues yo les contesto sencillo yo fui el director más joven de la historia de HRN iba a cumplir 29 años y creo que los jóvenes hay que darle la oportunidad para que saquen al país adelante voy a aprovechar Francisco tengo un viaje a Guatemala el jueves ¿va a estar abierto el aeropuerto o no? posiblemente sí porque ya el jueves ya va a tener lluvias bueno hoy y mañana vamos a tener lluvias y eso va a mejorar la visibilidad ya escuchaste Raúl nos vamos el jueves entonces para Guatemala la pareja boda esto estamos por irnos buen trabajo ministro y hay que denunciar a todos los pecanos gracias y no hay que darles concesiones hay que denunciar a los pirómanos también ¿a qué número le pueden llamar para denunciar? al 911 al sistema nacional de emergencia muy bien gracias no nos cambien un momento mis compañeras está lista Melissa Dona Rina Doña Concha Julio entiendo que Sandra está recuperándose ya me pasaron el fax también por cierto Sandra va a tener con Juanfer un programa muy pronto aquí en Canal 11 gracias que estén bien buenos días